El que se la sepa El que se la sepa Un par de naviones Bajo un contrato ¿Qué es lo peor? Un par de brazos Buscan la voz Porque en su tierra No lo encontró Y al que critica Le digo así Que si me dicen que soy un tomatero Contentaré Que recogiendo tomates Sé que un día Progresaré Si me dicen que soy un tomatero Contentaré Que recogiendo tomates Sé que un día Progresaré Mira chico Y si tú sabías Que yo Entonces Soy un tomatero Lo sabe usted Recogiendo tomates Sé que un día Progresaré No me importa que me digan Que yo me tuve que ir a buscar Trabajo en el exterior Porque aquí en mi propia tierra Las cosas me iban de malas En peor Si me dicen que soy un tomatero Lo sabe usted Recociendo tomates Sé que un día Progresaré Y no me importa que me digan Que yo tomate Pero muy Si ahora tengo mi finquita Con los tomates Que recogí Si tomatero Lo sabe usted Lo sabe usted Recogiendo tomates Sé que un día Progresaré Y lo mucho Que yo sufrí Cociendo guagua Y andando a pie Pero recogiendo tomates Y a ustedes Ven como Progresaré Porque comatero Lo sabe usted Lo sabe usted Recogiendo tomates Sé que un día Progresaré Siempre sigo Hacia adelante Con mi frente Muy en alto Porque todo lo que tengo Me lo he ganado Subiendo Y trabajando Comatero Lo sabe usted Lo sabe usted Recogiendo tomates Sé que un día Progresaré Progresaré plugio Trans muốn Recogiendo tomate Los Bogos SLC 亮 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!